Una sensual pasarela de la moda, en la que siempre se luce lo último, sobre cuerpos perfectos y pieles tostadas, por un sol que hoy calienta a 28 grados. Esta es una mañana brillante y los uruguayos van a votar por su nuevo presidente. ¿Qué será mejor ponerse? Una fina blusa de lino de caro y exclusivo diseño. O tal vez, ese costoso conjunto gris, que quizá vaya con el collar de oro. O mejor aún, con la cartera Coco Chanel. La joven Nadine y su esposo, el comandante en retiro Ollanta Humala, disfrutan a esta hora en Montevideo de otro de esos viajes afortunados de fin de semana. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. ¿Y cómo lo hace? 90, 95% de la población que vive en la pobreza. Vive ese señor. Qué bien vive esa señora. Yo lo que le propongo es que se unan a la propuesta nacionalista. Es una propuesta que viene de abajo, con ustedes. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Esas son las preguntas que la Fiscalía se hace ahora. Esta semana se conoció que el Ministerio Público decidió finalmente investigar los cuantiosos ingresos de Nadine Heredia, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Economía les advirtiera que algo raro pasaba a él. Estos reportes tienen como finalidad determinar si los patrimonios que están involucrados en determinadas transacciones tienen o no procedencia lícita. Esto es una cobardía que se prendan o traten de enjuiciar a mi esposa. Si se determina que no tiene procedencia lícita, entonces ya cambia la figura. Nosotros ya empezamos una investigación de carácter penal. Hay nueva casa, hay nuevos carros, hay nuevos viajes, hay nuevas prendas, hay nuevos relojes, hay nuevas... Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues la respuesta lógica al nuevo y exuberante nivel de gastos no parecen ser los modestos 2.900 soles que gana un comandante en retiro, incluida la gasolina. La sospecha sobre los ingresos de los Humala Heredia no es nueva, aunque sí lo es la investigación fiscal a las cuentas de Nadine, que si llega a comprobar que hubo o hay lavado de activos, motivaría inmediatamente una acusación penal. Soy consciente que el objetivo es político, que lo que quieren es impedir la candidatura de Ollantumala, y que se actúa cobardemente. ¿Qué le pasa? ¿Me están metiendo en todo eso? ¿Qué le pasa? Fue en mayo que el asunto estalló y hasta motivó una accidentada visita al Congreso de la esposa de Ollanta. Se habían hecho públicos cuantiosos depósitos a la cuenta personal de Nadine Heredia entre el 2006 y el 2009. En total, más de 213 mil dólares, abonados por una serie de personas que no parecían justificar montos tan elevados, como por ejemplo la pensionista María Esther Zúñiga Loaiza, que hasta hoy, cinco meses después, prefiere no dar cara para explicar de dónde sacó los más de 30 mil dólares que depositó en la cuenta de Nadine. Buenas, ¿qué tal? ¿Se encuentra la señora María Esther? ¿Perdón? ¿A qué hora podría ubicar? A 8 o 9 de la noche. A 8 o 9 de la noche. Quisiera conversar con ella sobre el asunto de los depósitos a la cuenta de Nadine Heredia. ¿Usted sabe algo al respecto? No. ¿O sea, su hermano vive con ella? El asunto lo tiene que ver el asunto, ¿no? Ella comentará, pero no le tiene nada que comentar. ¿Deja que tiene algo al respecto? Simplemente las personas que les hacían los depósitos a la señora Nadine Heredia, ya sea su hermano o los empleados, eran simplemente encargados de hacer los depósitos en determinadas entidades bancarias. Son personas que no tienen absolutamente nada que ver. Discúlpeme, no quiero incomodarla, pero me gustaría conversar con la señora María Ester Pero no va a ser posible, gracias, se podría retirar ¿Por qué no puede ser posible? Lo que me está diciendo es que los depósitos que han hecho todas estas personas lo han hecho con dinero la misma Nadine, es decir, no es un dinero que ellos han generado No, no es un dinero que ellos han generado Y Nadine ha sido bastante clara al manifestar ante el fiscal y nosotros ante los medios que es dinero que la propia Nadine ha generado producto de su trabajo producto del vínculo laboral que ella ha tenido Entonces, resumiendo la figura Por seguridad, Nadine dejaba a gente de su confianza depositar su dinero en su cuenta siendo los principales colaboradores un amigo de nombre Lino Bejarano Miranda con 44 mil dólares y que por cierto nunca contestó el timbre Su madre, Antonia Alarcón, con 21 mil dólares y sobre todo, su esquivo hermano, Ilán Heredia, con 67 mil dólares ¿Se investigará las cuentas de Ilán y sus movimientos financieros? Sí, se está investigando eso ya Es parte de la investigación misma, no es una investigación aparte ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? ¿Sabe si se encuentra Ilán? Creo que es del medio chileno, ¿cierto? No, somos aquí de Perú ¿Ah, sí? Sí ¿No se encuentra? No se encuentra No se encuentra, el señor ya no vive acá ¿Ya no vive acá? No ¿Dónde es que podría ubicarlo? ¿Sabe usted? No, señor, no sé dónde ¿Y la señora Antonia? No, no se encuentra ¿Por qué las personas a quienes ella le daba la asesoría no le depositaban estas personas a la cuenta bancaria de Nadine? Bueno, se habrá querido hacer de una manera distinta, ¿no? Somos en todo caso metodologías, ¿no? ¿Y cuáles son, supuestamente, las generosas empresas que en conjunto valoran en más de 200 mil dólares las asesorías de la joven Nadine Heredia y le pagan además enviándole los cheques a casa? Por 4 mil dólares mensuales ahí está el diario venezolano de corte chavista Daily Journal aunque hace tiempo que ya no publique La empresa cosmética Centros Capilares fundada por Arturo Belaunde Locio hermano de Martín Belaunde que fue brazo derecho de la campaña de Ollanta Humala a la presidencia de la república Esta empresa le pagaba 30 mil dólares anuales a Nadine pese a hallarse como no habida en la SUNAT y por otro lado, el padre de los Belaunde Arturo Belaunde Guzmán le habría dado también 50 mil dólares adicionales por una asesoría en la siembra de palma aceitera Fíjeme cómo una comunicadora con maestría en sociología da asesorías para la siembra de palma aceitera Bueno, ella tiene varias maestrías y doctorados no solamente en comunicación sino también en administración, en marketing, en mercadeo ¿Qué edad tiene? Bueno, ella tiene 33 años y... O bueno... Habla mejor que ingenieros consagrados que le doblan la edad Bueno, el presidente Alan García fue presidente a los 35 años, ¿no? Entonces, la edad a veces no es un obstáculo, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde viene? ¿De consultorías? Oiga, yo he sido consultor internacional y la verdad es que hay que tener un alto standing un alto nivel para hacer... ¿Cobrar 4 mil dólares? Para cobrar 4 mil, 5 mil dólares se trata de... porque hay mucha competencia Entonces, no es a cualquiera... ¿Cree que nadie tiene los pergaminos para cobrar una...? No, no lo tiene Y pensar que alguna vez Nadine y Torres Caro compartían mesa, secretos y plancha presidencial Es cambiante la política, para todos Antes de las elecciones, la sencilla familia Humala Heredia no tenía ni de lejos los ingresos que ahora tienen y ostentan La realidad del país es esta La realidad del país la refleja el 90, 95% de la población que vive en la pobreza Ojalá, cuando se den su esfuerzo Usted, eso va a...